Nueva ficha verde entrará al gobierno Petro. Diego Cancino será nombrado viceministro del interior. Una nueva ficha de Alianza Verde llegará al gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Se trata del desconsejal de Bogotá, Diego Andrés Cancino Martínez, quien será nombrado como viceministro del interior. Cancino Martínez fue concejal de la capital del país durante el periodo 2020-2023 y ahora llegará a reemplazar a Gustavo García Figueroa, quien presentó su carta de renuncia hace dos semanas. Es importante informar que la hoja de vida del desconsejal quedó publicada en el sitio web de aspirantes a la Presidencia de la República en horas de la mañana de este sábado 2 de marzo de 2024. Diego Cancino es filósofo de la Universidad Nacional. Además cuenta con experiencia como asesor en la Cámara de Representantes durante cinco años, del 2010 hasta el 2015. Posteriormente, prestó su servicio de asesorías en Red Pro de Paz en 2016. Uno de sus pasos más significativos surgió en el 2019, año en el que fue elegido concejal de Bogotá por la Alianza Verde. Años más tarde, exactamente en el 2023, el filósofo intentó aspirar de nuevo por su partido, pero no logró ser elegido las elecciones regionales. Vale la pena mencionar que Cancino Martínez se unirá al ex senador Antonio Sanguino, quien estrena contrato con el gobierno de Petro, al igual que a la consejera para la región, Sandra Ortiz, el director del Sena Jorge Eduardo Londoño y Carlos Ramón González, quien encabeza la Dirección Nacional de Inteligencia. Así lo informó Semana en su página web. Por su parte, Diego Cancino se ha caracterizado por ser una figura de la Alianza Verde e inclusive, por haber apoyado inicialmente a la ex alcaldesa Claudia López y meses después, haberla acusado de traicionar las banderas por las que había sido elegida. Otra de las publicaciones por parte del gobierno de Petro fue la hoja de vida del ex senador de la República, Alexander López Maya, quien llegará como director del Departamento Nacional de Planeación, de Payne.